Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense, alegres en el Señor, felices de ser suyos, y yo creo que el tema que me ha correspondido en este momento, es causa de mayor alegría todavía. Porque vamos a hablar de la libertad que da el Espíritu, la libertad que da el Espíritu. Y si hay algo que el ser humano ama, es la libertad. Hay personas que son capaces de sacrificar hasta la vida, con tal de lograr la libertad. Es algo muy querido. Nos inspira sobre todo un texto, que está en el capítulo segundo, perdón, en el capítulo tercero, de la segunda carta a los Corintios. Si quieres el versículo preciso, segunda carta a los Corintios, capítulo tres, versículo diecisiete. Nos dice el gran evangelista, es decir, anunciador del evangelio, el gran apóstol San Pablo, nos dice, donde está el Espíritu de Dios, está la libertad, libertad, libertad. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a presentar esta enseñanza en el nombre de Jesús? La vamos a presentar en dos partes. La primera se llama, libertad de, la segunda se llama, libertad para, porque somos liberados de, una serie de cosas. Y somos liberados para, otra serie de cosas. Libertad de, es una lista de las cadenas, opresiones y prisiones que nos impiden ser libres. Eso es libertad de. La otra es la libertad para, que significa, cuál es el mundo nuevo, cuál es la vida nueva. Que Dios nos permite, a través del don de su Espíritu. Ahí vamos entendiéndonos, libertad de, y libertad para. Es una manera de hablar muy propia de San Pablo. Porque también en la carta a los Gálatas nos dice, para ser libres nos liberó Cristo, como ya mencionábamos en la predicación anterior. Es un mensaje muy propio de Él. Porque en el capítulo cuarto de esa misma carta a los Gálatas dice, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberar a los que estaban bajo la ley, para que fuéramos hijos de adopción. Capítulo cuarto de la carta a los Gálatas, lo cual empieza a producir preguntas dentro de nosotros. Porque en ese capítulo cuarto de la carta a los Gálatas, San Pablo nos dice, liberados de la ley. Y eso parece un poco extraño, esa expresión. ¿Qué significa liberados de la ley? Es un tema que también trata el mismo apóstol, en el capítulo sexto de la carta a los romanos. ¿Cómo me hace feliz a mí ver a la gente atenta, tomando esas citas bíblicas? Ustedes se dan cuenta que yo pocas veces digo los versículos. Quizás porque me falta más memoria. O quizás también porque me gusta que nos acostumbremos a buscar en la palabra de Dios. A escrutar la palabra de Dios. Y a no quedarnos solamente con un versículo, sino siempre mirar el contexto. Por eso tiendo a decir más el capítulo. Muy bien, entonces. Liberados de. ¿De qué nos libera Dios? La lista es bastante completa. Nos libera del demonio. Nos libera del pecado. Nos libera del miedo. Nos libera de las adicciones. Nos libera de los resentimientos. Nos libera de la ley, dice también San Pablo. Son bastantes libertades. Todo eso es liberados de. Siempre que la frase diga, me liberaron de tal cosa, eso es libertad de. Y vamos a tratar de examinar en esta primera parte de la predicación, que significa cada una de esas expresiones. Liberados del demonio, del pecado, de la muerte, del miedo, de las adicciones, de los resentimientos, de la ley. Expliquemos que significan esas libertades. Por ejemplo, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Pues mira, la carta a los obreros nos da una pista muy importante. Nos dice que Cristo liberó a aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del pecado. Ese texto es muy importante y una de sus grandes tareas, así usted no almuerce nada, no importa el almuerzo para qué. O sea, ¿para qué necesita un almuerzo? Así no almuerce, es muy importante que usted tome la carta a los obreros hasta que encuentre ese texto. Que Jesucristo nos liberó. No, Jesucristo liberó a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos del pecado. Ese sí que es un versículo muy importante porque reúne varias cosas. Liberó a los que por temor a la muerte vivían como esclavos del pecado. Ahí vamos entendiendo cosas. ¿Qué significa el temor a la muerte? Por ahí parece que vamos a poder darle orden a esta predicación. ¿Qué quiere decir el temor a la muerte? El temor a la muerte significa tres cosas. El temor a la aniquilación, a dejar de existir. Ese es temor porque dentro de nosotros hay un amor al infinito. Un amor a una vida que no acabe. Nosotros somos hechos para el infinito. Y por eso repugna al corazón humano la idea de dejar de existir. Nos rebelamos. Por eso tratamos de ser inmortales. Incluso en las naciones paganas nos damos cuenta que la gente siempre trata de inmortalizarse con algo. El famoso poeta romano Horacio tiene un versículo en sus poemas, un versículo donde dice He hecho poesía que durará más que el bronce. Sabemos que el bronce tiene una gran capacidad de resistencia a lo largo de los siglos. O sea que Horacio, que no era cristiano, era pagano, él quería hacer poesía que fuera tan buena que durara por los siglos de los siglos. O sea, él quería inmortalizarse. Los artistas, los poetas, los arquitectos, los gobernantes, el emperador Augusto decía Encontré una ciudad de ladrillo y me muero dejando una ciudad de mármol. Él sentía, me inmortalicé. O sea, el ser humano busca inmortalizarse. También a través de los hijos. Por eso en el pueblo de Israel había verdadero pánico y se consideraba una maldición la esterilidad. Porque la esterilidad en un tiempo en el que no estaba tan clara la inmortalidad del alma, la supervivencia, la muerte, la esterilidad era vista como una especie de maldición. Porque la persona estéril sentía, voy a desaparecer del todo. Por eso también los hebreos utilizaban como fórmula de maldición que muera y que se acabe su apellido. Es decir, que no tenga descendencia. Es una fórmula de maldición hebrea. Que muera y que se acabe su apellido. O sea que el temor a la muerte es en primer lugar el temor a dejar de existir. Porque el corazón humano tiene ansia de infinito. En segundo lugar, el temor a la muerte es el temor al morir. Es decir, a lo que va a preceder a la muerte. Por ejemplo, una enfermedad, una larga vejez, una agonía dolorosa. Eso a todos nos da miedo. ¿Cómo va a ser mi muerte? Cuando uno piensa, por ejemplo, en un accidente. Hace un poco más de un año, o no sé si más de ese tiempo, sucedió aquel horrible accidente. Un hombre, parece que trastornado de la cabeza, el copiloto de una empresa alemana de aviación llamada German Wings, tomó el mando del avión, se encerró en la cabina, selló la cabina para que nadie pudiera entrar y a máxima velocidad estrelló el avión contra las montañas de los Alpes. Lo más aterrorizante del caso es que todos los pasajeros y también el piloto que no pudo volver a entrar a la cabina, se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando un avión aterriza en condiciones normales, toca la pista a un poco más de 200 kilómetros por hora. Es una velocidad considerable. Entre 200, 300 kilómetros por hora es la velocidad típica en la que un avión toca la pista cuando llega a un aeropuerto. Pero este copiloto que tenía la intención de suicidarse y de matar a todos los que iban en el avión, no iba a 200 kilómetros por hora cuando estrelló el avión. Iba prácticamente a lo que se llama velocidad de crucero, más de 700 u 800 kilómetros por hora. Es absolutamente enloquecedor estar a esa velocidad mientras ves que la tierra se va acercando. Y eso lo vivieron esos pasajeros. Las grabaciones de sus gritos de desesperación quedaron en lo que se llama la caja negra del avión. Una cosa impresionante es ver como muchas de esas personas, había muchos niños y jóvenes también, cuando ya vieron que era inevitable, al final lo único que gritaban cada uno en su lengua era Dios, Dios, Dios. Dios, Gott, dicen en alemán, Dieu, dicen en francés, Dio en italiano, Dios en español. Cada uno iba llamando a Dios cuando ya vieron que era inevitable el final. Entonces el miedo a la muerte también es el miedo al morir, el miedo a estar enfermo. Eso es lo que siente la persona cuando le dicen tienes un cáncer. Eso es lo que siente la persona cuando le dicen esto es definitivo. Váyase para su casa, ya la medicina no puede hacer nada. Eso da miedo, es el miedo al morir, segundo tipo de miedo. El primer tipo de miedo a la muerte es el miedo a la aniquilación, dejar de existir. El segundo tipo de miedo a la muerte es el miedo al morir. Será una enfermedad, será un accidente, será un ataque, será un atentado. Piensen ustedes lo que vivió el pobre padre Jamel, aquel anciano sacerdote francés que fue secuestrado durante unos minutos por un terrorista islámico. Lo tuvo secuestrado durante unos minutos, no sé si horas, y finalmente lo degolló. Ese sacerdote que fue interrumpido mientras celebraba la misa fue sostenido contra su fuerza y fue degollado. Imagínate lo que vivió ese hombre sabiendo, me van a matar. Entonces ese también es miedo a la muerte. Pero la carta a los hebreos, en ese texto que usted buscará, así no almuerce. No es indispensable que usted almuerce. Pero es bueno que almuerce. Entonces, el texto ese de la carta a los hebreos, ¿qué es lo que dice? Dice, los que por miedo a la muerte. ¿A qué se refiere la carta a los hebreos con eso? ¿Qué es lo que significa miedo a la muerte ahí? ¿Será el miedo a la aniquilación? ¿Será el miedo al morir? Probablemente no. Hay un tercer tipo de miedo a la muerte, que es mucho más importante que los dos que ya he mencionado. Lo podemos traducir de esta manera. El miedo al absurdo de la vida. Es el no tener una respuesta al gran ¿para qué? ¿Para qué? En la Sagrada Escritura, en la Biblia, hay un libro que desarrolla abundantemente esa pregunta. Es el libro del Eclesiastes. No confundirlo con el libro Eclesiástico. El Eclesiástico, también llamado Sirácida, es un libro bastante amplio. Tiene unos 50 capítulos. El Eclesiastes es mucho más corto. Tiene unos 14 capítulos o cosa parecida. El Eclesiastes es un libro muy existencial. Es un libro que trata fundamentalmente sobre el gran ¿para qué? El Eclesiastes es el libro que trae esa expresión que tanta gente conoce. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Y qué es lo que se pregunta el Eclesiastes? ¿Qué significa Eclesiastes? Eclesiastes es una traducción antigua tomada directamente del hebreo Cogelet. Cogelet en hebreo quiere decir el que predica, el predicador. Entonces, ¿qué es lo que dice ese predicador? ¿Qué es lo que desarrolla el libro del Cogelet? ¿Qué desarrolla? Desarrolla solamente una pregunta. ¿Para qué la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? De muchas maneras el libro del Eclesiastes Desarrolla esa pregunta. ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Y por qué desarrolla esa pregunta? Porque en la vida hay muchas cosas que son absurdas. Y varios de esos absurdos de la vida los presenta precisamente ese libro que es de muy interesante y se suda oportunidad. Por ejemplo, comenta el libro del Eclesiastes, ¿por qué una persona se esfuerza y se esfuerza? Y luego se muere y tiene que dejar todas sus riquezas a sus herederos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que una persona trata de hacer las cosas bien y le va mal? Y otra persona, en cambio, es un astuto criminal y florece con bienes y con salud y con todo. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué a veces les va tan bien a la gente mala? Esas son cosas absurdas. Y frente a todos esos absurdos, el libro Eclesiastes se pregunta, ¿cuál es el sentido de todo eso? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué nos esforzamos tanto? Son preguntas difíciles. Preguntas que a veces no encuentran respuesta. Son preguntas que nos acechan sobre todo cuando nos sentimos decaídos, desanimados. Así por ejemplo, un papá se pregunta, ¿yo para qué me esforcé todo esto? ¿Por qué se lo pregunta? Porque es un hombre muy mayor y pasan días y días y ni siquiera recibe una llamada telefónica de sus hijos. Es decir, yo le entregué con amor, le entregué los mejores años de mi vida a mis hijos. Mis hijos no sacan cinco minutos para darme una llamada telefónica siquiera. Hace mucho tiempo no pasan a visitarme. ¿Cuál es el sentido de eso? Guiados por esta clase de preguntas, algunos filósofos han llegado a conclusiones que son escalofriantes y deprimentes. Así por ejemplo, un filósofo como Jean Paul Sartre decía, la vida es una pasión inútil. Como quien dice, no vale la pena la vida. No vale la pena esforzarse. Estas preguntas no solamente acechan a las personas que se dedican por oficio a la reflexión como los filósofos. Muchos de nuestros jóvenes se hacen esta clase de preguntas. ¿Si vale la pena estudiar? Hoy hay muchos jóvenes que no saben si vale la pena estudiar. Yo nací en el año 1965. Ahí con eso les doy la edad. Fíjense que no tengo problema en decir mi edad. Nací en 1965. En aquella época, cuando yo era niño, cuando yo era joven, la idea que tenían los papás era la manera de que una persona prospere y le vaya bien en la vida, es que estudie mucho, saque adelante una carrera, tenga un título universitario, consiga un buen trabajo, de ahí tenga un buen sueldo y poco a poco vaya haciendo su patrimonio, teniendo una casa, teniendo un carro, teniendo cosas así. Eso es lo que pensaban mis papás en esa época. Y seguramente los papás de muchos de nosotros han pensado de esa manera. Y mis papás se esforzaron muchísimo, mis papás se privaron de muchas cosas. Mi mamá fue una mujer que vivió en extrema sencillez, que renunció a tantas y tantas cosas, tantas cosas que pueden atraer los ojos de una mujer en términos de moda, y carteras, y zapatos, y peinados. No, mi mamá fue una mujer de extrema sencillez. Ella vivió en gran austeridad, porque para ella era muy importante que todos se pudieran reunir para que nosotros pudiéramos formarnos, estudiar, y ser unos grandes profesionales. Eso era el ideal de ellos. Pero luego resulta que muchos de los que son graduados y tienen su título profesional no encuentran trabajo. Muchos de ellos no encuentran trabajo. Y hoy muchos jóvenes se preguntan si de verdad vale la pena esforzarse. ¿No tienen ustedes en su casa, por ejemplo, algún estudiante? ¿No tienen algún niño o joven al que cuesta empujarlo para que estudie? ¿No le ven sentido a eso de estudiar? ¿Para qué? Porque los grandes ejemplos de éxito empresarial que están viendo a nuestros jóvenes no son de personas que han estudiado mucho, sino más bien son de personas que han sido extremadamente ingeniosos o incluso astutos en los negocios. Resulta que personas como Bill Gates, el fundador de Microsoft, como Steve Jobs, el fundador de Apple, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ninguno de ellos terminó un estudio universitario. Y son personas que indudablemente han tenido gran éxito, por lo menos a los ojos del mundo. Eso que significa que muchos jóvenes se preguntan si vale la pena realmente estudiar, si el camino del éxito es realmente el estudio o es otra cosa. Esta semana Facebook estaba anunciando oficialmente que ha alcanzado la increíble cifra de dos mil millones de usuarios. Una tercera parte de toda la humanidad usa Facebook. Dos mil millones de personas. Eso quiere decir, y esto puede sonar casi un poco insultante, eso quiere decir que hay más personas en Facebook que en el cristianismo. Hay más personas en Facebook que en el Islam. Hay más personas en Facebook que en cualquier planeta de esta tierra. Facebook tiene más habitantes que la China, tiene más habitantes que la India, que en pocos años va a ser el país más sobrepoblado de este planeta tierra. Todavía el país que va adelante es China, pero la India, aunque va detrás, va creciendo más rápido. Entonces, la gente ve el éxito que tienen estos personajes y se pregunta si de verdad vale la pena estudiar. Y cuando uno se hace esa clase de preguntas, ¿vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena amar? ¿Vale la pena entregarse? ¿Entregarse a quién? Miren, miren lo que está pasando, miren este dato que es de la semana pasada. Este dato de un país súper desarrollado. Ese país se llama Japón. Miren este dato del Japón. El 40%, 40% de los jóvenes en Japón no le ven ningún sentido al sexo. Ni quieren tener sexo. Eso no es una señal de que haya mucha altura moral en ese país. Más bien expresa el profundo desencanto de la gente que no tiene ganas ni siquiera de entregarse a una pareja. La gran mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, no piensan en formar una familia ni les interesa formar una familia. Ellos no ven un futuro. En este momento, en el mismo país, en Japón, se hacen más pañales para adulto que pañales para niño. Efectivamente, cuando las personas van avanzando en la edad, con mucha frecuencia se presenta una sintomatología que se llama incontinencia urinaria, tanto en los hombres como en las mujeres. Un porcentaje de adultos tienen incontinencia urinaria. Y para esos adultos es necesario tener pañales. Pues los pañales para adultos ya se producen en mayor número en Japón que los pañales para niños. ¿Qué indica eso? Que la gente no quiere tener familia, no quiere tener hijos. ¿No les interesa? En un país como Noruega, más de la mitad de la vivienda que se está construyendo hoy, año 2017, más de la mitad de la vivienda es vivienda para una sola persona. Es lo que en algunos países llaman apartaestudio. Es decir, pequeños apartamentos que tienen solamente una habitación, una pequeña cocinita, un baño, apenas para una persona, solo una persona. Es decir, que la gente en Noruega no tiene ningún deseo de formar familia. No le ven sentido a entregar su vida a una pareja. Rick Yereve, uno de los más famosos humoristas británicos, conocido globalmente, por ejemplo, por las ceremonias de entrega de los premios Nobel, entre otros. Este humorista hace 17 años que tiene una novia guión amante. Alguien le preguntaba en una entrevista, están pensando en casarse. Y él decía, ¿y para qué? ¿Para qué le voy a gastar yo 17, 18 años de mi vida a un ser humano llamado hijo? Así como estoy, estoy muy bien. Voy a los restaurantes que quiero, voy a las vacaciones que quiero, me compro lo que yo quiero. El mundo está en una crisis grave de soledad, de desesperanza y de egoísmo. El Papa Francisco hace un análisis muy interesante de esta situación, especialmente en su carta encíclica El Gozo del Evangelio. porque dice el Papa Francisco que la mayor parte de la tristeza de nuestro tiempo es la tristeza de la soledad y del egoísmo, que es la misma tristeza de la desesperanza. En todos estos datos que les he contado aparece una y otra vez el tono que podríamos llamar pesimista del libro del Eclesiastes. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y eso es lo que la carta a los hebreos llama temor a la muerte. Ese temor a la muerte no es el temor a la muerte del final. Es el temor al morir cada día. Es el temor a perder la vida. Porque uno pierde la vida no finalmente cuando se muere, no sólo cuando finalmente se muere. Uno pierde la vida porque entrega la vida sin posibilidad de escogencia cada día. Algunos de ustedes ya me habrán escuchado la rápida aritmética que utilizo para explicar este tema. Tres años corresponden a un poco más de mil días. Treinta años corresponden a un poco más de diez mil días. Eso significa que la expectativa de vida de una persona como usted o como yo está en algo así como unos cuantos días van a ser. a ver, si tres años son mil días y treinta años son diez mil días quiere decir que el número de días que usted o yo vamos a vivir está en el orden de treinta mil días. Eso es todo lo que usted tiene. Treinta mil. Y usted ha recibido en el día en el que nació usted puede imaginar que ha recibido una bolsa que tiene treinta mil fichas y cada día usted tiene que entregar una ficha inevitablemente ayer usted entregó una ficha y hoy ya está entregando otra ficha treinta mil fichas eso es todo lo que usted tiene y eso si vive bastante porque treinta mil días es algo más como noventa y tres mil esto como noventa y tres años noventa y dos noventa y tres años una cosa así y vivir noventa y tres años yo creo que es vivir bastante entonces que quiere decir eso que el temor a la muerte del que habla la carta a los hebreos no es solamente el temor al final el temor del final el temor a la muerte es para que muero cada día porque cada día muero porque cada día tengo que entregar una ficha porque cada día tengo que sacar otra ficha de mi bolsa y cada ficha que sale ya no entra ya no regresa entonces entonces la gran pregunta es para que gasta uno la vida que es lo que tiene sentido en la vida y cuando uno no encuentra una respuesta al gran propósito de la vida entonces uno empieza a buscar pequeños consuelos cuáles son los pequeños consuelos los pequeños consuelos son mira yo no sé para qué sirve la vida pero por lo pronto este asado está buenísimo yo no sé para qué sirve la vida pero por lo pronto esta cerveza está deliciosa no sé para qué sirve la vida pero este fiesto no 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 me lo pierdo no sé para qué sirve la vida pero aquella mujer mujer está pero en su punto está para disfrutarla hoy porque mañana ya se pasó eso es lo que la biblia llama la orgía de los disolutos de esto habla el libro de la sabiduría especialmente en el capítulo segundo entonces cuando uno no sabe para qué es la vida uno empieza a concentrarse únicamente en el presente y uno trata de darle el mayor sentido jugo valor y sabor al presente eso es lo propio de ese sistema de pensamiento y de vida que llamamos posmodernidad la posmodernidad es una actitud cínica cínica según la cual la persona trata de aferrarse a lo que se puede disfrutar del presente no existe el amor eterno pero aunque no existe el amor eterno si existen buenos placeres y aunque no consiga el amor eterno por lo pronto si creo que hay unas 3 4 5 mujeres que vale la pena conocerlas a fondo esa es la actitud cínica no me pierda por favor el hilo de la predicación de que estamos hablando de la libertad en que punto nos encontramos libertad de explicando la libertad de hemos empezado por el tema del miedo cual miedo miedo a la muerte explicamos que había tres miedos a la muerte el miedo a la aniquilación el miedo al morir y el miedo que proviene de la falta de sentido de la vida y nos hemos dado cuenta que este tercero es muy importante porque el que no encuentra sentido a la vida lo que hace es aferrarse a los placeres al momento hay una frase en latín que es muy conocida en el ambiente de la posmodernidad agarra el día es la traducción carpe diem agarra el día como quien dice disfruta el momento el momento el amor de verano lo que sucede en las vegas se queda en las vegas vamos a disfrutar el momento dime una cosa eres tú el amor de mi vida no lo sé solo sé que tenemos esta noche para gozar ese es el carpe diem agarra el momento disfruta el instante no te preocupes ni del pasado ni del futuro como dice una canción que invita al pecado te pido que te olvides quienes somos y hasta quien amamos decía por allá una canción de mi época de juventud te pido que me ayudes a pasar la noche los viejos saben de estas canciones y los jóvenes no saben por ahí había una canción que decía eso te pido que me ayudes a pasar la noche que te olvides quienes somos y hasta quien amamos o sea vivamos el momento solamente este momento que tú eres casado que yo soy casada eso no importa vivamos el momento que la vida es absurda probablemente es absurda pero por ahora me inyecto mi poco de heroína que la vida es absurda quizás es absurda pero por ahora me meto mi borrachera que la vida es absurda tal vez es absurda pero por ahora este millón si no me lo robo yo ahora que soy intendente se lo roba el siguiente mejor me lo robo yo esa es la actitud cínica y eso es lo que la carta a los hebreos indica con el temor a la muerte a aquellos acuérdate el versículo que vas a buscar así no almuerces a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos del pecado yo ya les vi las negras intenciones hay algunos de ustedes que van a poner en google por el temor a la muerte para que les salga y poder almorzar yo los conozco yo los conozco ya los vi ya los vi así me escondan el celular ahí debajo del asiento ya vi lo que están haciendo pero bueno se lo admito está bien hágalo así lo importante es que se acerque a la palabra de Dios entonces que es lo que nos dice la carta a los hebreos que nosotros vivimos como esclavos del pecado y que ser esclavo del pecado entonces en ese lenguaje significa que cuando uno no ha encontrado verdaderamente para que es la vida uno se somete y esto es la parte más importante de lo que venimos diciendo uno se somete con gusto óyemelo uno se somete con gusto con gusto se somete ¿a qué? se somete al pecado porque la persona que se droga para pasar el día que se emborracha para pasar la noche la mujer esa que dice te pido que me ayudes a pasar la noche que te olvides quienes somos y hasta quien amamos esa mujer no está obligada se somete con gusto con gusto de buena gana se somete al pecado y esos esos son los esclavos que quiere el demonio los esclavos que el demonio quiere no son los esclavos que están luchando contra la pésima tiranía de ese pésimo señor no los esclavos que el demonio quiere son los esclavos que se someten con gusto y cuando se somete uno con gusto al dominio de satanás uno se somete con gusto cuando no encontrando un verdadero propósito ni sentido a la vida no encontrando cual es el final del camino uno dice bueno pues por ahora gocemos lo que está a la mano y ahí encontramos el nudo de las esclavitudes humanas esto se llama el nudo de las esclavitudes porque te acuerdas que hicimos una lista al principio esclavos del demonio de la muerte del miedo del pecado y que es lo que hemos dicho lo que estamos diciendo es que todas esas esclavitudes se anudan en una sola y cual es ese nudo ese nudo es el absurdo de la vida que hace que uno diga no sabiendo para que es la vida entonces mejor me dedico a disfrutar el presente esa es la gran esclavitud existen otras esclavitudes otras también existen pero las principales esclavitudes prácticamente todas las que tienen que ver con el pecado prácticamente todas dependen de este nudo cual es el nudo el nudo es como no sé realmente cual es el propósito cual es el sentido de mi existencia como realmente no sé para que es la vida porque no lo sé entonces voy a disfrutar el momento de que manera se traduce esto se traduce por ejemplo como lo decía en una predicación hace un poco más de un año una predicación para un grupo grande de mujeres en Bolivia mira lo que le sucede a la mujer yo hubiera querido un hogar bello un esposo que me amara y envejecer junto a ese hombre eso es lo que yo hubiera querido pero como eso no se consigue entonces voy a tener una sucesión de noviecitos eso es lo que significa el nudo de la esclavitud cuando renuncias a los ideales grandes porque no tienes las respuestas profundas entonces terminas conformándote con pequeños placeres con pequeños ídolos con pequeñas mentiras el segundo libro de los macabeos nos cuenta algo muy interesante muchos de los soldados que salieron a pelear en el nombre de Dios aunque peleaban en el nombre de Dios llevaban dentro de sus ropas ídolos pero no llevaban ídolos grandes llevaban amuletos podríamos decir amuletos que iban en contra de Dios pero no eran amuletos grandes llevaban amuletos pequeños peleaban por Dios pero al mismo tiempo llevaban en sus ropas amuletos que iban contra la fe en Dios ese es el retrato de muchas vidas a pesar de que parecen católicos a pesar de que parecen creyentes llevan en su vida una multitud de pequeños ídolos están amarrados a una multitud de pequeñas mentiras y entonces como es la libertad que trae el espíritu en este caso como es la libertad como nos libera el espíritu de ese nudo de esclavitud voy a tratar de explicar por última vez cual es el nudo grande el nudo grande de la esclavitud cual es explico el nudo grande de la esclavitud es que cuando uno realmente no sabe para que es la vida uno termina conformándose con pequeños consuelos y pequeños ídolos y ahí empieza a vivir uno como esclavo gustoso no obligado esclavo gustoso del pecado y detrás de la esclavitud del pecado esclavo gustoso del demonio y eso es lo que nos enseña la carta a los hebreos pero antes de explicar como el espíritu nos soluciona esta espantosa situación ya usted se imaginará cual es la respuesta pero antes de dar la respuesta recordemos que dentro de la lista que hicimos también recogimos un término que dice el apóstol San Pablo en el capítulo cuarto de la carta a los gálatas dice San Pablo que Jesucristo que Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para liberar a los que estábamos bajo la ley y para que pudiéramos ser hijos de adopción de manera que el apóstol San Pablo nos dice que nosotros también hemos sido liberados de la ley y esto sí que es muy raro repito el mismo tema lo trata San Pablo en el capítulo sexto de la carta a los romanos que significa ser liberados de la ley es algo tan extraño que algunos no le entendían a San Pablo algunos creían que el apóstol lo que estaba diciendo era que ahora ya podemos pecar eso es lo que se pregunta San Pablo en la carta a los romanos se lo pregunta con estas palabras entonces que diremos que podemos pecar porque ya no estamos bajo la ley y desde luego responde de ninguna manera pero entonces preguntémonos nosotros que significa esclavitud de la ley a que llama San Pablo esclavitud de la ley porque el nudo de las otras esclavitudes ya lo explicamos como se relaciona la esclavitud al demonio la esclavitud a los vicios la esclavitud al miedo la esclavitud a la muerte todas esas esclavitudes forman un nudo gordo que es el que ya hemos explicado ahora nuestro problema es que significa esclavitud de la ley esclavitud de la ley es lo que vivían los fariseos esclavitud de la ley es lo que vivían los escribas esclavitud de la ley es lo que vivió el mismo Pablo porque como muchos de ustedes recordarán Pablo fue formado durante muchos años precisamente en el grupo de los fariseos que quiere decir esa expresión esclavitud de la ley la ley explica San Pablo en la carta a los romanos es buena y santa la ley es un don de Dios que ilumina la conciencia para mostrarle que es lo bueno y que es lo malo esto hace más dura y más aguda la pregunta si la ley es un don de Dios que ilumina la conciencia para que reconozca mejor que es lo bueno y que es lo malo porque dice San Pablo que tenemos que ser liberados de la esclavitud de la ley respuesta la ley aquí nos referimos no a todas las leyes sino a la ley de Moisés la ley de Moisés cumplía una función muy importante que es la que hemos dicho iluminar la conciencia para ayudarle a reconocer lo bueno y lo malo la ley no es criticada por San Pablo por el bien que trae sino por el bien que omite el bien que no puede dar efectivamente la ley de Moisés mostraba lo bueno y lo malo pero la ley de Moisés no daba la fuerza para vencer al mal y para preferir en todas circunstancias al bien es decir la ley me aportaba algo muy bueno pero me dejaba sin algo que todavía es mucho más importante y mucho más necesario la ley aportaba algo muy bueno que es ayudar a aclararle a mi conciencia cual es el bien y cual es el mal en eso que la ley hace bueno no hay nada que criticar el problema está en que la ley de Moisés no daba la fuerza para vencer al mal y para preferir el bien y por eso nos encontramos en Ezequiel capítulo 36 que Dios dice le voy a infundir mi espíritu y voy a escribir mi ley en sus corazones esa nueva ley escrita en los corazones es la ley del 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 espíritu gracias a Dios lo dijeron tres personas si no hubiera roto en llanto claro la nueva ley es la ley escrita en los corazones la ley de Moisés estaba escrita en tablas de piedra y queda fuera de mi la ley de Moisés es una ley que me habla desde fuera contándome que es lo bueno pero el problema que tengo es que eso que me cuenta la ley que es lo bueno no me da la fuerza para cumplirlo entonces yo quedo atrapado en que descubro que es lo que yo debería hacer pero no descubro la fuerza para llegar a hacerlo esa situación es la que San Pablo llama la prisión de la ley así es como nos esclaviza la ley ¿por qué? porque nos conduce a una situación miserable que está descrita al final del capítulo séptimo de la carta a los romanos esa situación miserable es quiero el bien pero no lo hago esa es la situación miserable entonces la ley me aportaba algo muy bueno iluminaba mi conciencia pero la ley no me daba algo más necesario la fuerza para seguir mi conciencia entonces la ley me conducía a una situación que solo se puede llamar de trampa la ley me dejaba atrapado la ley me dejaba atrapado en que en el deseo exacerbado de un bien que yo no puedo la ley me dejaba aprisionado en el deseo de un bien que yo no alcanzo desear algo y no poder alcanzarlo es horrible desear algo la ley abre mis ojos la ley es como un colirio que despeja mi vista y me deja ver el final pero no me da la fuerza para llegar hasta allá entonces la miserable condición del hombre es casi peor bajo la ley que sin la ley dice San Pablo porque bajo la ley yo descubro lo que yo debería hacer esto lo vive mucha gente mucha gente yo debería ser mejor papá pero no lo soy yo debería ser mejor esposo y no lo soy yo debería ser mejor sacerdote que hermosura un sacerdote santo y no lo soy yo debería ser mejor amigo y no lo soy yo debería orar más y no lo hago yo debería adelgazar bueno sigamos entonces uno se da cuenta de las miles de cosas que uno debería yo debería debería pero todas las cosas que yo debería no las alcanzo entonces la miserable condición del hombre es tener claridad sobre lo que debería una claridad particularmente nítida por el don de la ley y ese descubrir lo que yo debería pero no tener la fuerza es una miseria y a esa miseria es a la que San Pablo llama la esclavitud de la ley la esclavitud de la ley entonces que es la clara conciencia sobre lo que yo debería hacer sin la fuerza interior para alcanzarla o sea que lo que hemos descubierto hasta ahora es lo siguiente que básicamente la libertad de es la libertad del nudo de las esclavitudes y la libertad de la ley ¿cuál es el nudo de las esclavitudes? otra vez se lo repito otra vez llámase nudo de las esclavitudes a lo que le sucede al ser humano cuando no sabiendo para qué es su vida empieza a apegarse a consuelos ídolos reemplazos de la gran felicidad como no encuentro la gran felicidad me amarro a las pequeñas alegrías esa es la gran esclavitud ¿por qué se llama gran esclavitud? porque los esclavos que logra el demonio por ese camino son esclavos gustosos con gusto se someten a él entonces aquellas personas que no descubren el gran para qué de su vida caen en la gran esclavitud y las personas que si descubren el para qué de su vida ahí es donde entra lo de la ley la ley te muestra el gran para qué de la vida ¿cuál es el gran para qué de la vida? por favor Deuteronomio capítulo 6 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser con todas tus fuerzas las palabras las palabras que hoy te digo las guardarás en tu memoria se las repetirás a tus hijos hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado Deuteronomio capítulo 6 la ley si que me dice el gran para qué de la vida pero no me da la fuerza para llegar allá o sea que la esclavitud que uno tiene es por un lado la gran esclavitud si uno no sabe para qué es la vida y por otro lado es la esclavitud de la ley si uno si sabe para qué es la vida o sea que aquí si llegamos a un punto que para decirlo de un modo gracioso es el del chapulín colorado y ahora quien podrá defenderme porque los que no saben para qué es la vida caen en el nudo de las esclavitudes y los que si saben para qué es la vida caen en la miseria de la ley ¿cuál es la miseria de la ley? saber lo que yo debería sin tener la fuerza para llegar allá ¿dónde trata más San Pablo las dos esclavitudes? de la primera esclavitud la llamada gran esclavitud trata San Pablo en el capítulo primero de la carta a los romanos todo el capítulo primero donde describe todas las depravaciones y la degeneración del mundo pagano que no sabe para qué es la vida incluyendo todas las degeneraciones sexuales que están llegando a nuestra sociedad esas las incluye y en el capítulo segundo de la carta a los romanos habla de la situación de los judíos que tienen la ley bueno si cuando uno no sabe para qué es la vida se amarra multitud de idolatrías y se vuelve esclavo gustoso del pecado y del demonio y cuando uno si sabe para qué es la vida se encuentra con que no tiene fuerza para mejorarla entonces que solución habrá ahí es donde viene la libertad que trae el espíritu y cuál es la libertad que trae el espíritu que es lo que hace el espíritu entonces óyeme esta maravilla el espíritu santo llegando a nosotros al mismo tiempo ilumina el entendimiento para mostrar cuál es el sentido de nuestra existencia con lo cual nos libera de la gran esclavitud pero además el espíritu santo llegando a nuestros corazones nos da la fuerza el gusto el impulso para alcanzar lo que la ley prometía pero no podía cumplir cómo nos libera el espíritu entonces obra en nuestro entendimiento para que descubramos por quién fuimos hechos y para qué fuimos hechos para que descubramos que fuimos hechos por Dios que es un papá y porque fuimos hechos para compartir los tesoros de herencia del unigénito del Padre que es Cristo Jesús llegando a nuestro entendimiento el espíritu santo nos da esa revelación y esa revelación es la que hace que uno sepa para qué es la vida la vida es para entregarla en unión con Cristo Jesús a gloria del Padre y salvación de los hombres esa es la vida entonces ya así quedamos liberados del temor de la muerte del miedo del demonio del pecado de las adicciones pero de nada serviría conocer esa meta si no fuéramos dotados también de la fuerza interior para llegar a esa meta y esa fuerza interior romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado de modo que el espíritu santo nos da plena libertad salvándonos de la gran esclavitud o el nudo de la esclavitud y salvándonos de la esclavitud de la ley es decir la miseria de quien sabe como debería ser pero no logra hacerlo como lo hace obrando al mismo tiempo obrando no solamente mostrando obrando obrando eso significa infusión eso significa derramamiento eso significa pentecostés obrando obrando llegando llegando a tu mente que iluminada por esa gracia descubre al Abba descubre al Papá y ahí en el descubres de donde vienes y descubres al hijo y te descubres coheredero del hijo y descubres para que estas hechas para que gloria celeste estas hechas eso en el entendimiento pero en el mismo espíritu viene también a tu corazón y a tu corazón lo hace abundar en amor a tu corazón le da abundancia de amor y el amor abundante del espíritu en tu corazón el amor abundante del espíritu hace que el camino te sea leve hace que el camino sea posible porque antes era imposible solo puedo compararlo con el amor solo con el amor lo puedo comparar piensa tú por ejemplo en aquel muchacho que quiere visitar a su enamorada y tiene que recorrer un camino muy largo y tiene que viajar muchos kilómetros y tiene que pasar por muchas aduanas y tiene que ahorrar mucho tiempo como Jacob ¿te acuerdas de Jacob que estaba enamorado de Raquel? Raquel Jacob estaba enamorado de Raquel y el papá de Raquel tenía también otra hermana que se llamaba Lía y el papá le dijo a Jacob tienes que trabajar siete años antes de que te dé a mi hija Raquel y este hombre trabajó siete años siete años trabajando solo con una esperanza un día un día un día un día el amor hace leve la espera el amor hace corto el camino el amor hace llevadero el dolor solo el amor cuando el amor de Dios se infunde en tu corazón la fuerza del amor te lleva te catapulta te lanza hacia ese destino hacia ese camino es el amor el que hace posibles los mártires es el amor el que hace posible los consagrados es el amor el que hace posible que los misioneros hagan lo que han hecho y yo tengo la firme esperanza de que es el amor y solo el amor el que me tiene aquí hablando también a mi el amor el amor entonces como es la libertad que nos da el espíritu el espíritu nos da libertad obrando en el entendimiento para sanar para destruir el nudo de las esclavitudes que ya te lo explique varias veces no voy a repetir más el amor llega a tu entendimiento y destruye el nudo de las esclavitudes pero además el amor llega a tu corazón y llegando a tu corazón que hace te da amor para que se aleve el camino para que puedas hacerlo para que venzas las dificultades para que llegues a la meta y así eres libre así el espíritu te hace libre 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 ¿quién le da un aplauso al espíritu santo? libre de esa manera somos liberados te repito no es simplemente algo que el espíritu te muestra es algo que el espíritu hace hace del verbo hacer obrar actuar el espíritu se infunde me gusta la expresión que utiliza santo tomás de aquino el espíritu se deja caer hay otro modo de traducirlo también la expresión el verbo que utiliza santo tomás que es el verbo y la vi y la vi la otra traducción es el espíritu se escurre se escurre el espíritu se escurre en el camino de tus pensamientos hasta llegar a la primera de tus convicciones el espíritu se escurre en tu corazón hasta ser el primero de tus amores el espíritu llega a volverse el primero de tus amores y la primera de tus luces oye eso oye eso y de donde he recibido yo semejante regalo porque papá dios envía su espíritu a mi corazón para que se escurra y llegue a ser el primero de mis amores porque lo hace porque papá dios hace eso respuesta porque su hijo se lo pidió porque jesús se lo pidió en que momento jesús lo pidió en muchos momentos pero consta en el capítulo 17 del evangelio según san juan y aquí las palabras con las que cristo le pidió a papá dios que te diera el espíritu a ti óyelas óyelas capítulo 17 de san juan escucha con que palabras cristo pidió el espíritu santo para ti con estas palabras óyelas padre te pido que los ames con el mismo amor con que me amabas a mi antes de la creación del mundo así te amo jesús así te amo jesús y cuando cristo el hijo le pide a su papá yo quiero que tú ames a este señor ámalo a él jesús le pide a papá dios ámalo a él como me amaste a mí a esta a esta mujer ámalo como me amaste a mí a esta señora ámalo papá ámalo como me amaste a mí a este señor ámalo ámalo padre como me amaste a mí porque papá dios nos da el espíritu porque si somos criaturas indignas ignorantes sucias pecadoras por qué porque nos da el espíritu porque jesús se lo pidió porque dios padre no puede resistirse a la súplica de su hijo y el hijo le pidió eso al papá el hijo le pidió eso al papá el hijo le pidió a papá dios dale espíritu dale espíritu dale espíritu a mi pueblo paraguayo dale el espíritu bueno espíritu bueno dale el espíritu bueno al pueblo del paraguay eso pidió jesús y jesús pidió yo quiero que tú los ames con el mismo amor no con otro amor parecido lee juan capítulo 17 jesús no dijo con un amor semejante análogo parecido no jesús dijo es que es increíble oye el amor de cristo ah el amor de cristo es increíble no dijo quiero que los ames con un amor parecido análogo semejante en paralelo próximo metafórico no quiero que ames a ese señor a ese jesús a ese a él jesús dijo papá te pido que lo ames a él con el mismo amor con el que me amas a mí eso se llama infinito infinito y uno y uno se queda mirando a jesús y le dice y tú por qué haces eso por mí o sea tú te imaginas lo que está diciendo jesús jesús le dice a papá dios quiero que la ames a ella con el mismo amor con que me amas a mí y ella le pregunta a jesucristo y tú por qué dices eso jesús y jesús dice y jesús responde porque tanto amó dios al mundo que envió a su hijo o sea que finalmente la explicación del amor del hijo es el amor del padre que envió a su hijo y ahora que somos liberados de entendemos como somos liberados liberados para lo dijeron dos personas eso me salva porque ya iba a iba a romper y ya no ustedes no pueden perderse el orden de la predicación por favor ya les dije que era liberados de y luego liberados para usted tiene que estar atento atento entonces que entonces que mire póngale cuidado liberados para porque hay que terminar la predicación ya ahorita con mucho gusto liberados para liberados para que para que liberados para que se cumpla la palabra de jesús que la vamos a tomar de dos textos juan capítulo quince en esto encuentra gloria mi padre en que vayáis y deis fruto un fruto que permanezca liberados para que para dar fruto y que es dar fruto dar fruto es amar con un amor que permanece y el único amor que permanece es el amor que no se centra sobre sí mismo sino que centrándose en dios padre por amor a dios a mal prójimo para dar fruto para eso somos libres para rescatarnos del proceder muerto dice san paulo en la carta a los efesios para rescatarnos del proceder muerto para eso hemos sido liberados entonces nosotros somos liberados para que para dar fruto dar fruto abundante y el otro texto lo tomamos de Juan capítulo 13 entendéis lo que he hecho dijo Jesús después de lavar los pies ellos le respondieron que sí y Jesús dijo oiga esto ustedes me llaman el maestro y el señor y dicen bien porque yo lo soy si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros entonces para que hemos sido liberados el gran san ignacio de Loyola lo resumió en las dos palabras que condensan los dos textos que he recordado liberados para amar y servir amar y servir entonces resumen de la predicación de que hemos sido liberados respuesta hemos sido liberados de dos cosas del gran nudo de las esclavitudes que ya no se lo voy a explicar más el que entendió entendió el que no que vuelva y oiga la predicación entonces liberados de dos cosas del nudo de las esclavitudes y liberados de la miseria a la que nos conduce la esclavitud de la ley de eso hemos sido liberados y hemos sido liberados para que para amar y servir eso nos da el espíritu y el espíritu obra no solo muestra el espíritu obra actúa hace gloria al padre al hijo y al espíritu santo vamos a ponernos un momentico de pie para una oración ya vamos a la pregunta porque lo más importante en este momento es clamar el don del espíritu acuérdate el espíritu obra el espíritu se derrama el espíritu se infunde el espíritu se escurre porque el espíritu se escurre en tu corazón óyeme esta frase porque el espíritu quiere llegar hasta el fondo de tu corazón para ser el primero de tus amores que cosa tan linda porque el espíritu santo quiere escurrirse en tus pensamientos porque quiere llegar dentro de todos tus pensamientos hasta el fondo porque el espíritu quiere ser el primero de tus pensamientos que nada puedas pensar óyeme bien esto que nada puedas pensar sin pensar en Dios que nada puedas amar sin primero amar a Dios que a nadie puedas nombrar sin bendecir que a ningún lugar vayas sin el perfume y la unción que te hace libre eso es lo que quiere el espíritu si esa vida te atrae si esto te cautiva ora conmigo ora vamos a orar porque queremos ese espíritu yo quiero que el espíritu se escurra en mi hasta llegar a ser el primero de mis amores el primero de mis pensamientos que nada pueda ver sin bendecir que nada pueda hablar sin bendecir que a nadie pueda abrazar sin bendecir que a nadie pueda tocar sin bendecir hay gente así hay gente así hay gente que ha vivido así hay gente así como dicen de mi muy amada Catalina de Siena nadie se acercó a ella sin volverse mejor increíble 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 que Dios haga eso en una mujer que Dios haga eso en un hombre nadie se acercó a ella sin volverse mejor imagínate el poder del espíritu santo en esa mujer como será la virgen Dios mío como será la virgen María como será Jesús Jesús Lucas capítulo 6 de él salía una fuerza una fuerza que los curaba a todos vamos a creer en el espíritu llénate del espíritu hasta que sea el primero de tus amores hasta que sea el primero de tus pensamientos que no puedas ir a ninguna parte a ninguna parte puedas ir sin llevar el aroma de Jesús el perfume de su gloria bendito Jesús gloria a ti Señor gloria a ti Señor gloria a ti Señor bendito seas gloria a ti Señor Gracias.